¡Suscríbete! 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 En este deleite vamos a tener varios packs que podéis ver en la tienda Sobre todo un pack importante del otro año cuando salieron las skins del Festival Lunar Podemos recuperarlas, podemos volver a comprarlas que ya se podían Pero bueno, los tenemos organizados en un pack Que quizás si tenemos los campeones os salga un poquito más barato si os interesan esas skins Y aquí tenemos las tres skins, la de Riven, Tryndamere y Diana Y los guardianes de este año, el 2014, el año del caballo Pues tenemos el estandarte con el caballo y tenemos el gong con el caballo también El anterior fue el año de la serpiente, como podemos ver también están disponibles los del 2013 Así que bueno, este es un pequeño resumen Vosotros podéis ir contándome qué os parece este Festival Lunar Si os gusta, a mí me gustó más el otro año Aunque es verdad que estuvimos 5 o 6 skins, muchas más skins Yo creo que se podían haber molestado también y haber hecho otras skins Que yo creo que estaría bien, siempre mola ver ahí un porrón de skins nuevas Y eso, bueno, pasemos ya directamente a ver la noticia del guardian nuevo De la nueva skin y nada, lo dicho, repasar un poquito la web que es una pasada Y vamos a ver el guardian Bueno, aquí estamos con el guardian de San Valentín, la nueva skin Ya sabéis que para San Valentín han sacado casi siempre una skin Como podía ser la de Jace Gallardo y la de Vayne Rompecorazones hace dos años El anterior año fue la de Jace, ahí galante el hombre Y bueno, este año esperemos a ver si tenemos alguna skin No han puesto nada todavía en el servidor PVE, nada más que la skin del ward Así que estaremos al tanto, ya sabéis que cualquier noticia os informaré Decidme qué os parece el ward, yo sinceramente pues ni fun y fa Para qué engañarnos Sí que es verdad que cuesta 640 Riot Points Algo exagerado Supongo que durante San Valentín esté disponible gratuitamente No se sabe, no lo sé Pero sí que es verdad que me parece exagerado Como siempre digo, el precio que establecen a los guardianes de visión A las skins, vaya Pero bueno, Riot marca los precios La gente luego decide si los compra o no los compra Yo sinceramente no voy a comprarlo Por mucho que me pueda gustar o por mucho que me llame la atención Pero sinceramente, aparte de que no me llame la atención Tampoco lo compraría por ese precio Así que bueno, deciros que nada, que sigo esperando Supongo que como todos Si hay alguna nueva noticia acerca de campeones Acerca de skins Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!